Bueno chicos hoy les traigo un unboxing de la nueva cámara de Runcam la Swift Mini aquí pueden ver en detalle las características de esta cámara que vamos a ver el día de hoy está en formato PAL que da un poco más de resolución pero no es una gran diferencia pero si podemos obtener un poco más de resolución bienvenido y bueno esta es la Swift Mini que acepta desde 5 hasta 36 voltios es una cámara de color negro y el lente que trae yo lo pedí así de 2.5 milímetros entonces vamos a ver qué hay en la caja si abrimos la caja esta es la primera vez que voy a ver exactamente todo en detalle vamos a ver aquí está la cámara color negro bastante liviana el que hice es de metal pero es muy liviano y bueno el protector del lente el lente se ve perfecto en perfecto estado recuerden estos lentes son intercambiables si ustedes ya han volado FPV ya lo saben ya saben todo esto pero bueno vamos a seguir viendo qué hay en la caja tenemos un pequeño set de instrucciones que nos dice todo bastante bien ilustrado me gusta eso tenemos acá que como una tarjeta que nos dice en caso de que necesitamos ayuda o algún tipo de soporte técnico y luego tenemos a lo último de la caja los cables que vamos a necesitar para hacer las conexiones la montura vamos a ver en detalle todo esto vamos a abrir el paquete que tenemos el cable que es para cambiar los modos esto nos trae una pequeña palanca o joystick que conectamos en la parte de atrás de la cámara para hacer cambios de settings de la cámara y es bastante útil esto aquí tenemos el cable que es para conectarlo a nuestro sistema de transmisión tenemos esta pequeña herramienta una llave allen para atornillar esos tornillos algunas tuercas etcétera todo lo necesario para montar la cámara en nuestro drone y obviamente la montura o la base para montarla perfecto es el mismo material que hicieron el case de la cámara que es bastante liviano en un momento les voy a mostrar cuánto pesa y tenemos este otro cable yo no estoy seguro para qué es esto creo que es para hacer las mismas conexiones un poco más simples o algo así pero bueno si ustedes lo saben lo pueden dejar en los comentarios yo no soy experto en esta materia solamente estoy mostrándoles y bueno vamos a ver cuánto pesa la cámara vamos a arrimar todo esto para allá y vamos a traer nuestro scale o nuestra balanza para pesar esto así que tenemos nuestra cámara ya nos va a mostrar un momento y colocamos la cámara sola pesa 13 gramos vamos a intentarlo de nuevo en caso de que no bueno tenemos que quitarle la tapa del lente porque no vamos a volar con la tapa del lente y colocamos la cámara de nuevo 12 gramos muy bien vamos a colocarle una base acá para ver qué tal y vamos a colocar todo esto a ver qué tal 16 gramos está bastante bien vamos a colocar este cable 17 gramos así que está bastante bien bueno no incluí los tornillos pero bueno ya se dan un aproximado debería ser 17 gramos aproximadamente sinceramente no sé para qué es esta base me imagino que es una alternativa o dependiendo del tipo de montura que ustedes tengan en el drone pero yo espero utilizar esta esta es de metal y esta no es del mismo material esta es de plástico este parece ser un plástico resistente tienen la marca aquí Romecam y parece ser bastante bien bastante resistente así que no hay de qué preocuparse pero yo voy a usar este que es de metal y la forma de montarla obviamente como dicen las instrucciones sería algo como esto esta es la parte de arriba entonces vamos a colocarlo acá un tornillo va allí en la parte del medio que sería aquí así y con el otro podemos rotar la cámara en el ángulo que nosotros necesitemos entonces al final sin la tapa y solamente esta montura y la cámara pesarían simplemente vamos a esperar que esto se coloque en 0 y podemos pesar 13 gramos bueno ahora dice 14 vamos a ver de nuevo 14 gramos que es bastante aceptable en el caso de que queramos ser más específicos podemos ver las dimensiones de la cámara y pues podemos ver cuánto es el ancho son 22 milímetros desde el lente voy a tener cuidado de no rayar el lente desde el lente hasta la parte de atrás son 28 milímetros de alto son 22 milímetros y bueno ya me di el ancho y ya si quieren saber también solamente el lente por ejemplo sería 13 milímetros y el cuerpo también unos 14 milímetros o 14 y 14 milímetros está bastante bien es bastante pequeña y bueno vamos ahora a conectarlo a un sistema de transmisión o una antena un transmisor y hacer vuelos para ver qué tal hola chicos bueno para continuar con el unboxing ya bueno ya no estamos ya en un unboxing estamos en el proceso de review de la cámara de la RoomCam Swift Mini aquí ya la ven llena de pasto porque estaba volando con el lente un poco sucio también porque le cae agua y humedad del pasto entonces este bueno la he estado probando y de verdad que me parece una tremenda cámara por el precio la marca RoomCam es reconocida porque bueno tiene bastante presencia en el hobby tienen varios modelos y la Swift Mini de verdad que es un uno de esos productos que vale la pena porque bueno tal vez yo no sea el mejor para decirles qué producto es mejor porque no tengo tanta experiencia con cámaras FPV o sistemas de FPV yo vengo de una cámara micro FPV que tiene todo el sistema incorporado transmisor y todo y la calidad de esta cámara de verdad que es sorprendente tampoco es que es excesivamente sorprendente pero de verdad que si vale la pena por el precio la calidad de la construcción es bastante buena ven como quedó el montaje aquí de la base de la cámara es bastante fuerte no se mueve por nada y de verdad que es recomendable así que bueno les voy a mostrar cómo se ve en los goggles le voy a colocar una batería aquí al drone y les voy a mostrar aquí lamentablemente yo no tengo un digamos un grabador de de VR o un grabador de la señal del visor por decirlo de alguna manera así que les voy a mostrar directamente desde aquí desde los goggles o desde las gafas para que ustedes vean más o menos cómo se ve y bueno yo de verdad por la experiencia mía con la otra cámara esta tiene mucha mejor claridad y y bueno también hay que tomar en cuenta la construcción y otras cosas de de la cámara disculpen el ruido entonces bueno aquí vemos vamos a ver si le puedo hacer justicia a esto con la cámara a ver si puedo enfocar bueno ahí están viendo lo que ve la cámara este se ve bastante clara la señal aquí me ven hablando de la cámara y bueno como pueden ver es bastante clara la imagen que da la cámara esta está en formato 16-9 y yo creo que yo la había creo que la había pedido en 4-3 aunque tal vez me confundí o algo así o ellos se confundieron pero igual se ve bastante bien yo la compré directamente en la página de RoomCam me tardó un poco en llegar me voy a alejar un poco para mostrarles el resto de los alrededores y ustedes puedan juzgar la calidad de la señal en las partes oscuras y todo eso una vez más disculpen la calidad del video no es directamente grabado de la señal sino que es la cámara grabando los visores pero vamos a ver entonces que tal se ve esto y bueno aquí ven la diferencia entre la sombra y el cielo el bolso vamos a ver el sol con más detalle ahí se pueden dar una idea de qué tal se ve y bueno espero que les haya gustado este video también estoy haciendo un review del transmisor que es el encargado de transmitir esa señal de video me está dando algo de problema con el ruido de la señal pero trataré de corregir eso así que muchas gracias por ver este video y espero que les haya gustado denle un like y nos vemos en un próximo video o un próximo unboxing o lo que ustedes quieran recuerden suscribirse porque tengo muchos proyectos que están por venir un próximo video o un próximo video o un próximo video Gracias por ver el video.